Extra Radio 1, noticias, clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Falta muy poco para que la cocina latinoamericana se apodere de The Homesy Town Hall. El chef pionero en fusión latina, el colombiano Schneider Cuartas, y hará a todos los comensales con un recorrido cargado de sabores tropicales, cocteles y jazz en vivo. El viernes 16 de junio disfrutarán de un menú de tres platos por 30 libras, el sábado hacer un menú de degustación de cinco platos y el domingo un brunch familiar con street food latina. Comunidad Colombiana en Londres tiene una jornada especial este fin de semana. La Cámara de Comercio Británica y Colombiana organizó en el Town Hall de Kensington, un evento en el que podrán conocer los servicios que ofrecen instituciones y empresas colombianas y británicas en temas como pensiones, ahorro, vivienda e inmigración, amenizado por actos culturales. La cita será el 10 y 11 de junio, entrada libre. Extra Radio 1 con una amplia programación para abarcar más gustos. No te despegues de tu radio latina comenzando a las 4 de la tarde con En Confianza con Alfa y Omega. Seguidamente acompaña a Judith Serra en Historias en Español para cerrar con la acostumbrada charla amena que te ofrecen Santiago Pelufo y Macarena Cajardo en Identidades desde las 7 de la noche. Todo por www.extramedia1.com Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1, noticias, clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio.